Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Romero, profesora Nail Madrid y esta vez quiero hablaros de expresiones del español para hablar sobre el tiempo atmosférico. Cuando hace mucho frío utilizamos la expresión hacer un frío que pela. Mañana van a bajar las temperaturas, va a hacer un frío que pela. Cuando utilizamos la expresión llover a mares o llover a cántaros queremos decir que llueve muchísimo. Coge el paraguas porque está lloviendo a mares. Y por último, cuando hace muy mal tiempo podemos utilizar la expresión hacer un día de perros. Hoy no salgo de casa porque hace un día de perros. Y esto es todo, gracias y nos vemos muy pronto.